Va a entrar Grial, Gigante del Paso, Puyuhuapi, La Mecha, Nandito Forever. Preparándose. Partieron Nandito Forever en la delantera. Segundo Puyuhuapi. En el tercero abierta queda La Mecha. Puyuhuapi por el centro a corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo Nandito Forever, tercera La Mecha, cuarto Van Aver Curva en la 900. Quinto Matthews, sexto Chutzeven. En el séptimo Carmen Carmela. Penúltima ubicación Grial. Van a entrar a tierra derecha. En la delantera Puyuhuapi. Segundo se ubicó Van Aver por fuera, tercero Nandito Forever. Cuarto por el centro Matthews. Quinto se ubicó abierto Grial. Pasa al cuarto lugar. Cuatrocientos metros finales. A corto distancia Van Aver por el centro. Por fuera Grial. Por una segunda línea Matthews. Van a enfrentar los doscientos metros finales. Tres casi iguales. Por el centro saca la ventaja Matthews. Sobre Grial por fuera el que a corta distancia. Tercero quedó Puyuhuapi. Cuarto Van Aver, quinto Chutzeven. Matthews pasó por el lado interior. Al primer lugar cabeza ventaja sobre Grial. Que reacciona por fuera. Va cortando distancia. Pasa al primer lugar. Gana Grial. Segundo Matthews. Tercero Chutzeven. Cuarto Puyuhuapi. Quinto Van Aver. Sexto Gigante El Paso. Séptima Carmen Carmela. Dos últimos para la mecha. Y Nandito Forever. Duodécimo compromiso. Afuera aparece el número cinco Grial. Con Franco Olivares. Para dejar las dudas. Frente al número ocho Matthews. Con Rafael Cisternas. Y el dividendo de 3.70. Define el cinco Grial. 7.60. El ocho Matthews a 3.70. Luego el cuatro Chutzeven a 13.40. Esperamos el orden oficial. Dúodécima carrera. Primero el cinco Grial. Segundo el ocho Matthews. Tercero el cuatro Chutzeven. Cuarto el seis Puyuhuapi. Quinto el siete Van Aver. Ganada por medio pescuezo. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo, minuto ocho segundos y treinta y una centésimas. El tercero a dos cuerpos y medio. 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 ...preparándose. Partidero Nandito Forever en la delantera. Segundo Puyuhuapi. En el tercero abierta queda La Mecha. Puyuhuapi por el sexto a corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo Nandito Forever, tercero a La Mecha. Cuarto Vanader Curva en los 900. Quinto, Matheus. Sexto, Chutzeven. En el séptimo, Carmen Carmela. Penúltima ubicación, Grial. Van a entrar a tierra derecha. En la delantera Puyuhuapi. Segundo se ubicó, Vanader por fuera. Tercero Nandito Forever. Cuarto por el centro, Matheus. Quinto se ubicó, abierto, Grial. Pasa al cuarto lugar. 400 metros finales, a corta distancia van a ver por el centro. Por fuera, Grial. Por una segunda línea, Matheus. Van a enfrentar los 200 metros finales. Tres casi iguales. Por el centro, saca la ventaja, Matheus. Sobre Grial por fuera, el que a corta distancia. Tercero, Gio Puyuhuapi. Cuarto, Vanader. Quinto, Chutzeven. Matheus. Pasó por el lado interior al primer lugar. Cabeza, ventaja sobre Grial. Que reacciona por fuera. Va a cortando distancia. Pasa al primer lugar. Gana Grial. Segundo, Matheus. Tercero, Chutzeven. Cuarto, Gio Puyuhuapi. Quinto, Vanader. Sexto, Gigante. El paso. Séptima, Carmen Carmela. Dos últimos para La Mecha. Y Nandito Forever. Nandito Forever.